Pa' mí la vida es un rosal, yo le quiero poner tu color Es que pa' mí la vida es un rosal, y yo le quiero poner tu color, oye bien Pa' mí la vida es un rosal, yo le quiero poner tu color Préstame algún color de tu color, que es mi color Pa' mí la vida es un rosal, yo le quiero poner tu color Ese que llevas en el alma, ese que te hace tan lindo y tan santo mi bien A mí la vida se cruzó, yo le quiero poner tu color La bulatita boricua te canta, la gira